Bienvenidos al canal del príncipe de la colina Steymar, audiolibros, historias y mucho más. Bienvenidos amigos y amigas, el día de hoy les traigo una casa, la casa más alejada y remota del mundo en Islandia. Es una pequeña casa en una isla perdida. Es muy interesante. Las fotos de una misteriosa casa y solitaria, en la aladea de una verde colina, en una pequeña isla desierta rodeada por el océano hasta donde alcanza la vista, han estado dando vueltas por internet durante años, ganándose el título no oficial de la casa más solitaria del mundo. El archipiélago de Besmanéjar consiste en un grupo de pequeñas islas frente a la costa de sur de Islandia. Elirrey es más nororiental de estas islas y alberga la emblemática casa solitaria que se encuentra sola en un pastizal herboso e inclinado. Es un lugar idílico que ha permanecido deshabilitado desde la década de 1930, lo que hace aún más alucinante la existencia de este edificio artificial aparentemente bien mantenido. A lo largo de los años, los rumores y teorías sobre la solitaria casa de Isla Elioei han estado flotando en la red, incluyendo que fue construida por un excéntrico hombre de negocios como un refugio del apocalipsis zombie, o que era propiedad de un fanático religioso. Incluso se rumoreó que la cantante islandesa Bjork fue en un momento dado a la propietaria del refugio de la isla e incluso que estaba en negociaciones con las autoridades para comprar la isla. Muchas teorías sobre la casa, pero una verdad mucho más sencilla. Ninguna de las teorías anteriores resultó cierta. Y bueno, una teoría más que les quiero traer a ustedes. Una teoría más dice que también debajo de la casa se estaban haciendo experimentaciones con alienígenas y eran laboratorios secretos subterráneos. Y ninguna de las teorías anteriores resultó ser cierta. La verdadera historia de la casa más solitaria del mundo no es digna de tales teorías de conspiración. En realidad, es solo una cabaña de casa construida en la década de 1950 por la asociación de caza Elioei, cuyos miembros la utilizan cuando vienen a la isla desértica a cazar aves. Entonces, no está claro cómo la isla tiene una asociación de caza, considerando que nadie vive allí. Pero así es como están las cosas. Curiosamente, un puñado de familias vivió en realidad en la isla hasta 1940, cuando finalmente decidieron trasladarse a regiones más pobladas de Islandia en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, sabían lo que estaban dejando atrás. Además, una abundancia de frailecillos y peces del Atlántico, por lo que volvían a la isla periódicamente para cazar. Tal vez así es como comenzó la asociación de caza. Aunque la cabaña de caza sigue siendo mantenida en buenas condiciones por la asociación de caza de la isla, todavía no es la caza más cómoda del mundo. Por eso, vivir en medio de la nada tiene sus ventajas, pero la electricidad, el agua corriente o las cañerías interiores definitivamente no están entre ellas. Sin embargo, tiene un sauna alimentada por el sistema de recolección de agua de lluvia e incluso una cerca alrededor, lo cual es simplemente extraño considerando que no hay nadie viviendo allí. Debido a que la isla es una importante zona de anidación de petreles y otras aves marinas, está catalogada como reserva natural y zona protegida. Sin embargo, solo quieres admirar la belleza natural de este lugar. Las empresas turísticas que operan en el archipiélago Betts Manager ofrecen excursiones de un día a varias de estas islas desiertas. Quiero decir una cosa, chicos, para concluir al final de su príncipe de la colina. Bueno, dicen que esto es una reserva natural, ¿no? Se supone que es un área protegida para los animales, pero precisamente se están dejando el lugar porque es una reserva para incluso la gente va y caza animales. Están cazando unas aves muy exóticas del lugar, ¿no? Que se venden también por la misma región cercana. Se venden a altos costes. Y bueno, impresionante por ahí, o sea, todo el comercio. Y la gente sabe que eso fue lo que dejó. Muchos peces se acercan a esas zonas porque obviamente la isla está en todo lo más profundo del mar. Y muchas aves también van allá y también llegan muchos cazadores. Se supone que es un lugar que está protegido, ¿no? Pero, bueno, las contradicciones de la vida, ¿no? Está protegido, pero más sin embargo ahí van los cazadores como siempre periódicamente. Yo decía que interesante sería vivir en una casa como esas, ¿no? Entonces, muchos dicen el hecho de, bueno, a los tres días, cuatro o cinco, de no tener internet, de no tener la tecnología, la luz, el agua potable. Yo creo que mucha gente se estresaría bastante. Pero mírenlo como una especie de, imagínense, viviendo ustedes en este lugar tan hermoso, disfrutando de la inmensidad, de las maravillas de la vida. Pero sin tecnología, sin comunicación, sin amigos, sin prejuicios, sin nada que tiene que ver con toda la maldad del mundo humano contemporáneo. Y, bueno, yo no sé si ustedes decidieran, pero algunos podrían llegar a volverse locos. Incluso estar habitando con un balón de fútbol con unas manchas que se llamaría Wilson. ¡Wilson! Dios mío, eso fue impresionante. Pero, bueno, ya está a criterio de cada quien. Pero unas merecidas vacaciones en un lugar como este sería espectacular. Solamente hay que considerar. Mucha gente dice, ay, desearía vivir aquí, pero ya los veré diez días ahí sin internet. Sin internet y sin comunicación y sin nada. Es porque estamos muy acostumbrados a la tecnología. Entonces, increíble, esta casa, la más alejada y remota del mundo en Islandia. Como un cuento de hadas. Gracias. Gracias.